Distrito Interior llegó ahora al lugar de la tragedia. Un testigo en silencio, absolutamente en calma, que nos invita a pensar en lo que han sido los momentos extremos en los que se vivió la tragedia más grande en la historia de esta pequeña localidad perteneciente al partido de Florentino Ameguino. Roberto Paret es vecino, está a metros nada más del lugar de la tragedia. ¿Qué nos puede contar de lo sucedido? Yo le voy a contar lo que yo vi. Durante la tarde estoy acá porque estoy por parte de médicos, no estoy trabajando en este momento. Y sí, estaba observando que el hombre que estaba trabajando ahí había colocado las escaleras y bueno, después de eso, tipo 5, 5 y media, no lo vi más. Y bueno, después como a la media hora aparecieron los que están encargados ahí de la clovaca y se dieron en cuenta que el tipo estaba perdido de abajo. El hombre, esto fue a la tarde, había estado trabajando desde la mañana. Sí, desde la mañana sí, estaba trabajando ahí. No sé el trabajo que estaba haciendo, pero estaba ahí. Y tipo, ya digo, 5 y media, 6, habrá puesto esa escalera ahí para bajarse al pozo. Después, tipo 6 y media, creo que 7 menos 20, se dieron cuenta que ahí aparecieron los encargados de la obra esta, de la clovaca. Y bueno, se dieron cuenta que el tipo estaba muerto ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué vio después con todo el despliegue que se vio? Y bueno, después lo que vi que, bueno, empezaron a llamar, a llamar. Fue mi vecino acá al lado, el otro mi vecino. Yo no me fui porque no pude hacer fuerza. Y bueno, empezaron las corridas, las corridas. Vino un bombero, no tenían soga, no tenían máscara, no tenían nada para alargarse al pozo. Así que mandaron una escalera más a las corridas buscando un lazo para tirar al pozo. Así que eso fue todo lo que pasó. Yo de acá escuché los gritos que sacame, 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 porque hay electricidad abajo en el pozo. Primero pensaron eso. Porque las primeras dos personas que bajaron pensaron eso. Cortaron los cables, el encargado de la usina tampoco aparecía. Así que cortaron los cables y la tercera persona también le pasa lo mismo. Y se siguió bajando personas. A medida que pasaba el tiempo, se iba amontonando la gente en este lugar. Sí, sí, ahí ya empezaron a animar y vinieron ya después. Bueno, cuando ya se bajaron, creo que la última persona que bajó mi vecino también. Pedía la linterna, me fui con la linterna a alumbrar. Y eso pasó dos minutos de la última de mi vecino que había bajado ahí. Me fui a alumbrar ahí, la ayudé yo también. Y ya estaban todos muertos. Eso es lo que pasó. Ya eso que dicen que sacaron vivo, no, estaban todos muertos. Porque lo vi en el pozo. ¿Qué reflexión le cabe después de todo lo que pasó? No, yo lo que, después de todo lo que pasó, es una irresponsabilidad grande. Vamos a empezar por ahí porque, escúchame, los bomberos no tienen nada. Si empezamos por los bomberos, los bomberos es lo que tienen que tener todos los elementos. No tienen una soga, ¿cómo hace? No tienen un equipo de aire, una máscara, no tienen nada. Se defienden con lo que ellos pueden. Y los he encargado, como están ahí, ellos tienen que saber el peligro que tiene ese pozo. Entonces, ¿para qué me...? Si yo estoy yo, yo y yo se me hago cargo de esa obra. Le digo, no, no te metas porque ya está muerto el tipo. ¿Para qué le voy a bajar a los demás? Es así. Si acá se encontraba un tipo, vos te mirás, que tenga todo el equipo, bajas al pozo. El tipo no tenía nada. Tenía la escalera y los baldes para bajarse al pozo, nada más. No tenía más, que no tenía oxígeno, no tenía nada. Él tiene que saber lo que hay ahí abajo. O decirle, para que traiga el equipo que es necesario para hacer ese trabajo.